¡Aplausos! ¿Qué gracia me haces cuando me cuentas? Amor, mis tetas son tan pequeñas Yo pregunto si es grande el viento ¿Y qué tamaño tiene el invierno? ¿Qué coño importa si son perfectos? ¿Cómo la vida si voy contigo? ¿Cómo la muerte si es a tu lado? ¿Cómo tu boca tapando el fío? Eres perfecta Como una madre besando a mi hijo Eres perfecta Y aún así no te das cuenta Perfecta, perfecta Perfecta Eres perfecta Como el sol Y como la tierra Perfecta 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 Esos dos brazos No te los tapes No seas tan tonta Si tú ya sabes Que son las alas de mi esperanza Mis dos caminos para ir a casa El contrapeso de mi balanza Con tu sonrisa yo entiendo el mundo Liré tu culo y veo el futuro Esos ojos yo me hago el muerto En tus dos labios En tus dos labios Llego hasta el hielo Tengo tan claro que son perfectos Como la vida si voy con mi tiro Como la muerte si es a tu lado Como tu boca Como tu boca tapando el frío Perfecta Como una madre besando a mi hijo Y aún así no te das cuenta Perfecta 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 Eres perfecta Como el sol Como la tierra Perfecta 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 Eres perfecta Y aún así no te das cuenta No Perfecta 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 Eres perfecta Como el sol Como la tierra Perfecta 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 Perfecta